Muy buenas amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal. Pensabais que no lo iba a decir porque he cambiado. Es que en mi Instagram siempre os llamo amores y he dicho, pues vamos a ser igual de amorosos aquí también, hombre. Yo soy muy amorosa, soy como un osito amoroso pero sin tripa. Bueno, sentada un poquito, pero un poquito solo, ¿eh? Hoy os voy a enseñar las últimas compras que he hecho en Primor Online. Me voy a poner las gafas porque ya sabéis, bichis, que si no, no veo nada. Pero las he limpiado, no mucho, porque ahora que lo veo así, a contralud, pues deja mucho que desear mi manera de limpiar las gafas. Pero yo lo he intentado. Tengo que comprarme unas... ¡Ay! Iba a decir, tengo que comprarme unas toallitas de esas para limpiar las gafas, pero ya me las he comprado, pero no sé dónde están. Así que, pues, me sirven de mucho. Este cequillo hoy, no, no, no. Mira qué arañazo, me he hecho, mira qué golpe me di aquí el otro día, aquí me he arañado, por aquí me di, tenía un moratón, aquí está todavía un poco. No sé qué me ha pasado hoy en estas últimas semanas, en este brazo que estoy... Vamos con el pedido. Vamos, seguimos con mi intención de hacer vídeos cortitos, a ver si lo consigo. Todo lo que es este pedido tenía un motivo, realmente han sido dos motivos, y eran unas brochas en concreto. Venga, voy a hacer aparición estelar. Bueno, desde que las vi en... Bueno, desde que se las vi a las Chapman, Chapman se llaman, ¿no? Bueno, a las Pixie Woo, pues fue como... Las quiero, las necesito. Sí, 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 sí. Llevan ya un tiempo en venta aquí en España y no me había enterado. Y me enteré el otro día, gracias a Raquel Woo, que puso una fotito en su Instagram, de que las había toqueteado en persona. Y claro, pues... Estuve mirando varias páginas donde las vendían y por otras cosas que quería comprarme venía mejor Primor. Más que nada, porque el precio es el mismo en todos lados, no varía en ningún sitio. En comparación con las anteriores brochas de Real Techniques, no son económicas, pero sí que es verdad que el acabado, aunque este mango sea muy mono y muy divino, es sucio. No nos engañemos, es muy sucio. Pero aquí se va a marcar todo lo que pongas sobre ello. Es decir, si lo tocas con tus dedacos, pues muy limpios que los tengas, vas a dejar todas las huellas. Es que no, es imposible. Las voy a abrir y tal. Bueno, me he cogido dos. La 300, que es la Tuppered Blush. ¿Quién les ha puesto aquí una pegatina, por el amor de Dios? Ah, vale, es un plastiquito que tiene como una cosa peringosa. Qué asco. Bueno, la Tuppered Blush número 300. Uy, es que el mango mola un montón. Es así. Esto no te cabe en todos los neceseres de bolso, lo sabes, pero bueno. Y la hacía en la Arcade Power. Ah, es que viene aquí. La cosa peringosa es un pegamento que viene aquí pegada. No toquéis la cosa peringosa. La mucha asquete. Y es que soy muy rara con las texturas. Entonces no puedo tocar cosas peringosas. Pues eso, que antes os decía de las huellas y me he liado. Lo que es el mango, el pelo, el acabado, todo, pues es más caro obviamente producir esto que las anteriores brochas. Es que no sé si tengo aquí alguna. Es mi arbolito de burlesque. Llevan limpias aquí una semana en el arbolito. Claro, es que no tiene nada que ver ni el pelo, ni el acabado, ni nada. Esto no es punto de comparación. Es una gama totalmente diferente. Así que yo realmente veo justificado el precio más alto que con estas. Aquí, con vuestra nueva familia. ¡Ay, qué bonitas sois! Ese era el motivo de pedir. Se podría haber quedado ahí, pero no. Y yo sé que en este momento, en este mismo instante, os estáis preguntando ¿Qué labial lleva Nona? Es precioso. Increíble. Me vuelve loca. Lo sé. Y os lo voy a enseñar. Es este de aquí. Es el color drama de Maybelline. 420 In With Coral. Si así dices, madre mía, qué bonito, puesto ya... Bueno, te tienen que gustar ese tipo de tonos corales, claro, por supuesto. Si no, va a ser que no. Bueno, las uñas es... Ay, no me acuerdo. Vale, es el tono Holiday de los Nile Jig de I Heart Makeup. Me ha gustado mucho. Me cogí también uno un poco más nude, aunque es un poco oscuro. Aunque me queda bien. Me lo he probado ya. Es el 630 Nude Perfection. Son semi-mate, de acabado semi-mate. No llega a ser 100% mate. Es prácticamente mate. Así... Ópticamente es casi de todo mate. Pero no es ni seco ni pringoso. Es perfecto porque es como que no notas que lo llevas. Así que me gusta. Hombre, notas que llevas una capita de algo, pero no notas esa sensación de... No. Es cómodo. No es así pegajoso. Vale, aprovechando, pedí dos sombras. Una, repito con ella, no porque la haya gastado, porque son 33,35 gramos. Se iba a decir, 35 gramos de sombra. Ay, amiga, no te lo pierdas. 3,5 gramos de sombra. Son las Colour Infalible de L'Oreal. Y esta es la 006. ¿Y por qué no ponen 6 directamente? Es la 6, la All Night Blue. Y me encanta. De hecho, la he llevado en algún vídeo. Uy, que los dejo ciegas así. La he llevado en algún vídeo y me la habéis pedido en plan... ¡Hámenos con ella! ¡Nos encanta! ¡Qué sombra más bonita! Pero un día, en 0,5 segundos, un pequeño diablillo rubio que tengo por aquí, por casa, la cogeó y desapareció. Vamos, desaparecieron. Apareció por todo el suelo del estudio. Todo el suelo. Todas sus manos, sus pies, sus piernas, su cara, su boca. Y os prometo que fue en menos de un segundo. Es muy rápido. No se me cerraba bien el cajón porque se me había caído como algo por detrás. Y son de esos cajones de Ikea que no salen, sino que tienes que desatornillarlos y todo. Entonces, pues bueno. Lo fui dejando y en 0,5 estaba aquí el señorito metiendo la mano en el cajón y sacándome las brochas. Y la verdad es que se abren fácil. No es... No lleva mucha rosca. Lleva como dos micro vueltas. Vamos, que no es nada. Pero es que es tan bonita que no podía no cogérmela otra vez. Vamos, es preciosa. Y el precio que tiene, claro, encima es muy económica. Y ya pues bueno, vi esta doradita que es la 27, la Gold Mine. Y a mí, que un brillo y brillo y me gusta más que nada, pues dije, pues voy a cogerlo. Y me parece precioso, la verdad. Qué calor es, madre mía. Es agüita. Bueno, el vaso es de... Que sé que me lo vais a preguntar. El vaso es de Tiger. No sé si ya los tienen, pero de vez en cuando los... Uy, me quedo afónica. De vez en cuando los reponen y vuelven a sacar. Uy, que se me cae el agafón. Bodyblender. Hola, ¿qué tal? Soy la Bodyblender, tu mejor amiga. Es que me la he puesto aquí como si fuésemos íntimas amigas. Vale. Bueno, no la he sacado, pero ya he visto que no es como yo pensaba que era. Bien. Eso me pasa por comprarse ni investigar. Es... Es plana. Yo pensaba que era como las Beautyblender, redondita, pero gigante. Una Beautyblender gigante, pero no. Y el material lo veo también distinto. Bueno, o sea... Uff, y huele muy... Huele como a, no sé, a algo chumascao. No me gusta. No me gusta como huele. Bueno, pues nada, que es plana. Muy grande. Yo tengo la mano grande, ¿eh? Es muy grande, pero plana, no sé. No me lo esperaba así, la verdad. Pero claro, yo también, pues... ¡Aaah! Me he fastidiado una uña. Yo también, pues compro por comprar sin investigar antes. Pues es lo que pasa. Y se me fastidió una Beautyblender y la verdad es que me gustan mucho. Iba a comprarme una negra, porque la verdad es que la negra es la que más me gusta. Y se me rompió una. Y dos que tenía aparte las he perdido. Tienen que estar en algún lado. Yo estoy convencida de que esto es como los cacetines de la lavadora, pero en el fondo tienen que aparecer en algún momento. Mientras tanto, me cogí esta, porque estaba la negra. Yo dije, a mí me gusta la negra, porque fue la siguiente a la rosa y la blanca. En plan, pues mejorada, a mí la textura me gusta más. Y dije, pues esta, que es la última, pues será mejor incluso todavía. No lo sé, lo probaremos. Es la edición limitada de Red Carpet de la alfombra roja y por eso es roja. Pues la textura es muy parecida a la negra, la verdad. Así que bueno, me daba miedo que fuese más parecida a la rosa, porque la rosa en su día me gustaba mucho y me sigue gustando, pero es verdad que comparada con la negra hay un pelín de diferencia. La negra me gusta un poquito más, pues esta es muy parecida a la negra en textura. Ya os iré, ya la iréis viendo en los vídeos, porque es la que usaré. No tengo otra. Uy, esto no es del pedido, esto se ha metido aquí solo. Un poquito es mal. Bueno, esta la verdad es que lo vi cotillando por la página y me llamó mucho la atención. Esta base de L'Oreal ya la tengo, la que es la de Eau de Tent, y me gusta muchísimo la Nude Magic y me gusta mucho la textura y todo. Y vi esta que es con efecto bronceador. Entonces, yo me la he probado en la mano y no sé si me la pondría en todo el rostro, ¿vale? Porque tiene cierto brillito. ¿Veis que tiene? Pues eso, cierto brillito. ¿Vale? Pero sí que a lo mejor la veo muy guay para cuando ya en verano yo no me pongo a lo mejor tanto producto, sobre todo en polvo, me da más pereza. Y tiro mucho pues de los típicos coloretes en cremita o líquidos, tinta y tal. Porque me noto si no mucho, mucha cosa en la cara con el calor, el sudor y tal, pues no me gusta. Entonces, la veo muy guay como bronceador. No como base, sino como bronceador líquido, porque luego la textura que se queda en la piel es totalmente polvo y no se va, vamos, que estoy tocando y esto sigue ahí. Entonces lo probaré para eso, a ver qué tal. Me ha gustado, ¿eh? Me gusta. La textura es muy parecida a la de la base, se unifica muy bien con la piel y lo probaré para lo que os digo, como bronceador. Cuando fui a la mesón de Eduardo Sánchez, me hicieron las uñas, me hicieron la manicura y elegí uno de los tonos de primavera de Etsy, en concreto el tono flowerista y me encantó. Entonces, me lo he cogido. Es este morado lila, púrpura, es que no sé muy bien qué tono decir que es, porque es un morado púrpura. Es el 363, el flowerista y es precioso. Y como es y me funciona muy bien, pues dije, me lo voy a comprar, porque me gusta. Y ahora para verano, me parece un color precioso. Y por último, cogí tres cositas de Garnier. Cogí el aguita micelar, este de rosa. El precio es muy económico y he leído y he oído muy buenas críticas sobre ella. Entonces quería probarla, básicamente era por probarla. Soy así. Sabéis que yo me desmaquillo con el agua micelar de Sephora, que me encanta, y con un aceite de Sensilis, que me gusta también muchísimo, un aceite de desmaquillante en gel. Esto es más pues como para refrescar un poquito. Si te has hecho la... Yo ese tipo de agua micelar es que no es la de Sephora, las uso para eso. Si me he lavado la piel y me he puesto mis cremas tal por la mañana y me maquillo a mediodía, pues me hago un repasito con un algodón de azúcar y voy a decir... Un disco de algodón con un poquito de agua micelar. Entonces para eso la usaré. A ver qué tal. Porque la verdad es que en general gusta bastante. Al final se me está haciendo un poco largo. Todos tenemos esos días en los que no nos apetece desmaquillarnos o tirarnos media hora en el baño. Yo reconozco que para mí esos 20 minutos, esos 15 minutos en el baño son como un poquito mi burbujita, ¿no? Mi pompa de desconexión. Pero hay días que entre el trabajo, los niños, la vida en general, acabo tan cansada que realmente me es un suplicio estar allí de pie ese rato. Pero tengo siempre un kit de emergencia en la mesilla. Tengo una cestita y en la cestita pues tengo o bien mini tallas o bien muestras de productos y siempre tengo pues una facial, un serum y un contorno de ojos y un cacao. Y algo para desmaquillarme. Entonces bueno, se me había acabado lo que eran los productos para desmaquillarme allí en la mesilla. Tengo productos por todos lados, en el baño, en el estudio, en la mesilla. Y me cogí unas toallitas. Estas son de Garnier también, toallitas desmaquillantes refrescantes. Elimina el maquillaje waterproof. Dos dosis de leche desmaquillante y extracto de uva. Pieles normales a mixtas. Entonces me cogí esta. Y a ver qué tal. Y aunque pone esta, a mí siempre las toallitas me gusta humedecerlas un poquito más. Pues o bien en el lago micelar de Sephora o lo que sea. O en un bifásico. Porque así me aseguro que la máscara, pues sobre todo la Cosmoquilas de Make Up For Ever o la Deia Royal de Benefit, que la suelo usar encima juntas, toma ya, no salen con cualquier cosa. Entonces pues un bifásico me ayuda bastante. Y me cogí este, el desmaquillante de ojos 2 en 1 de Garnier también. Y la verdad, por ejemplo, el precio. Y el tamaño no es muy grande porque ya digo, la, tengo una cestita y no me caben cosas muy grandes. No puedo tener esto, por ejemplo. Y hasta aquí el pedido en Primor. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna de las cositas, ponedmelo por aquí abajo. Me comentáis que, que os, que os parecen. Si habéis tenido, si ya tenéis la Body Blender y me contáis cómo la usáis, qué os parece. No sé, es que la veo un poco extraña. Espero no haber esperado muchas gracias a las vivas, de estas que nos gustan a nosotras. Y os mando un besazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.